Oyeron lo que dijo ese señor, que se diviertan, para el mañanero, lo nuevo y lo mejor, yo sé lo que les dijo. Estamos de regreso por la bacana 105.7 para la República Dominicana, para Puerto Rico a través de la Mundial Cadena Cima. En vivo estamos en la 103.7, en la 101.3 FM y en el 1250 AM y recibimos directamente desde la Isla del Encanto. Para mí, una de las parejas más explosivas en cuanto a reggaetón se refiere, llevaron sobre sus hombros el perreo durante muchos años. Claro. Son parte de mi vida. ¡Ale, sí, sí, pido que están con nosotros! Buenos días. Buenos días, mi gente del mañanero. Dios me los bendiga a todos. Chicos, primera vez en el Coliseo, ¿cierto? Así es, 5 octubre, gracias a Dios, se nos abrió esa puerta, que tanto estábamos esperando. Nosotros somos de dar espectáculo y estábamos locos para estar en Puerto Rico ya con toda la película completa. Muchachos, ustedes saben aquí en la República Dominicana, el Palacio de los Deportes es el primer escalón y el Estadio Olímpico es la Meca. ¿Cómo se sienten ustedes con este reto de un lugar tan emblemático y que es un antes y un después para cada artista, principalmente para los boricuas? Bueno, esto, ahora mismo, hacer el Choliseo nos completa a ese edificio. Yo creo que es una de las cosas más altas que teníamos. Queríamos hacer esto hace varios años por un contrato, por un contrato no lo podíamos hacer. Pero que, como te dije, esto nos completa, es lo que queríamos. Bueno, yo me imagino lo mucho que ustedes están preparando a este show y me gustaría saber cuáles son las sorpresas. que vienen, si hay algún artista invitado, ¿qué vamos a ver en este show? Mira, nosotros somos, como ya te dije, somos súper creativos para cuando hacemos espectáculos y eso. Y pues nosotros hemos estado en otros conciertos de nuestros colegas. Y pues como que, no sé, a los artistas invitados como que los presentan así, salen del piso. Nosotros tenemos algo preparado para nuestro artista invitado, que va a dar mucha luchada, va a sorprender a todos los que vayan a ver esa noche ahí. Tenemos unas colaboraciones bien bonitas que van a estar trabajando con nosotros, de los amigos míos, de los amigos de nosotros que empezaron con nosotros desde cero. Yo sé que la gente se va a sorprender mucho cuando yo salgo. Ese es el que va a ser lo más épico que va a pasar en esa noche. Chicos, son una de las parejas más estables en el medio urbano. Desde el 2003, nominados a Grammys, grandes éxitos, o sea, streaming súper duro. Y no han peleado ni nada. Y esa es la pregunta. ¿Cuántas veces han peleado en secreto? Los Raymond y Miguel del reggaetón. Ustedes son Raymond y Miguel del reggaetón. Sí. No, nos hemos dado un par de codazos, pero es como yo digo, Fidio ha sido mi hermano mayor. Ya llevo más de 21 años ya en este dúo. Y he compartido muchas más cosas con él que con mis propios hermanos de sangre. Y cada vez que me estoy saliendo de él, él viene a Harvey de verdad, me da mi codazos. Y hemos tenido mucho encontronazo, pero yo creo que lo más que nos caracteriza es que nos respetamos mucho. Fidio admira mucho lo que ha llevado y admiro mucho lo que le hace. Entendemos que esta receta funcionó desde que nos juntamos como dúo. Y respetamos al fanático en eso. Nunca nos hemos separado y seguimos por ahí hasta el único día. Chicos, vamos a halarlos un poquito para lo hondo. Una cosa es la trascendencia y el impacto que tiene un artista a través de los años. Y otra es el impacto circunstancial o momentáneo, sin importar la magnitud que tenga. En el caso de Puerto Rico, la referencia de reggaetón históricamente ha sido Daddy Yankee hasta que llegó Bad Bunny. Entonces, para ustedes, Daddy Yankee o Bad Bunny. Para nosotros siempre vamos a jalar para Daddy Yankee porque es una nostalgia también cuando nosotros estábamos en la escuela, en el colegio. Y él empezó desde cero, ¿me entiendes? De que este movimiento empezó en Del Gran con Playero, Dinoy. Y ya Daddy Yankee era un exitoso. Cuando tú lo escuchabas ya en esos vídeos de Playero, era como uno de los más duros. Y uno se inspiraba de lo que él estaba haciendo. Y uno siguió escalando hasta lo que se convirtió Daddy Yankee. Y por eso es que hay que nombrarlo a él. Alexandra. Para mí también. Aquí estoy. Aquí estoy. Saludos, chicos. Aunque estamos en Puerto Rico, yo estoy en un lado y yo en otro. Y yo quiero hablar un poquito del chisme porque hace mucho tiempo que no escuchábamos música nueva de Alexis y Fido. Y sabemos que era que había un problema con un contrato. Ya eso se resolvió. Hay un tema nuevo que se llama Aquella Noche. Cuéntanos un poquito. Sí, así es. Tuvimos siempre, ¿verdad? Yo creo que en toda la carrera de los artistas pasan malas decisiones. Y nosotros también, pues, tuvimos unas malas decisiones que nos llevaron a matarnos a dos contratos. El primero fue en el séptimo máximo en Puerto Rico. El segundo fue a una disquera que no quedó en pie con Bora. Y esperamos que pasara ese contrato para entonces volver otra vez a la carga. Nosotros tenemos una compañía que se llama Wild Dogs. Y sabemos trabajarla muy bien. Ahora estamos lanzando este nuevo tema que se llama Aquella Noche. Y estamos con todos los cañones. Como nosotros sabemos hacerlo, ya tenemos la experiencia, la madurez correcta para poderle encargar nuestra propia música. Desde que sale hasta que todo el procedimiento completo. Estamos bien contentos porque de verdad que estábamos locos ya por traer música nueva. Esta esencia es la que hace falta en el género. Entendemos que había como un hueco en el género de música un poco explícita. Y a decir que vuelvan a hablarla con el doble sentido de los temas macosos comerciales. Que no tienen que literalmente hablar tan, tan fácilmente de los temas. Muchachos, sin tener que dar nombres para que no son un spoiler. Sí, sin que den nombres. No, no, por favor, lo vamos a proteger. Pero, una pregunta obligatoria desde República Dominicana. ¿Tendremos nosotros representación de algún artista urbano nuestro en el concerto de ustedes? Entonces, pues fíjate, nos encantaría. Somos fanáticos de lo que está pasando en República Dominicana. Como lo han desarrollado desde el principio. Lo que se ha creado, el movimiento del Vogue. Los bailes. No esperas que me digan que hace desde el Vogue. No dejaron fuera. Sí, una pregunta. No vieron bola negra. Yo tengo dos. Yo tengo dos. Ya, Kimbala. Y el otro es Químico, el Tromega. Ya super bacana poder trabajar algo con ellos. Sí, miren, tienen dos EP muy chulos. 2021-2022. Y obviamente el clásico de Bartender que rompió a Alexis y Fides. ¿Se acuerdan? Bartender. Lógico. Dame el trato. La cinco letras. Que quiero. Eso marcó un antes y un después de su carrera. Entonces, ahora tenemos música nueva y buena. Y cuando hablamos de ese hueco, ¿con qué aparte de esa nueva canción nos van a traer? O sea, ¿qué esperan en este 2025 que viene el finales de 2024 para la agrupación? Sí, vienen muchos proyectos. Ahora mismo nos estamos enfocando en lo que es la esencia de Alexis y Fido. Pero, como te digo, como dijo Alexis, no queremos irnos tan explícitos en los temas. Queremos llevarlo un poco más comercial, el perreo, a que se pueda escuchar en emisoras Top 40, que cualquier persona de cualquier edad pueda escuchar un perreo. Porque es bien difícil hacer un perreo con letras limpias, ¿me entiendes? Entonces, tenemos muchas canciones que vienen ahora, en el futuro. Pero estamos llevando esas canciones a la esencia. No estamos inventando mucho, pero sí que son temas que son bien bailables, ¿me entiendes? Chicos, finalmente vamos a hacerle la invitación, tanto a nosotros que estamos a un ferry de distancia o a una hora de distancia, para este octubre ir a disfrutar de los reyes del perreo en el Choliceo. Sí, están todos invitados a pasarla bien con el video sin lectura, recordar de buenos momentos de cuando empezó esta música a entrar a República Dominicana. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. República Dominicana fue el primer país que hizo la historia de Puerto Rico, que nos apoyó grandemente. Hasta el sol de hoy se ha ido naciendo. Hace como tres semanas estoy naciendo allá en Santiago y la pasamos espectacular. El apoyo sigue intacto, el cariño sigue intacto, así que están invitados a ver 5 de octubre a compartir con los reyes del perreo a todos los clásicos desde el 2003 para arriba. Este es 5 de octubre y el mañanero va a tener boleta. Vamos allá. Comprada por nosotros, no se preocupen. La compramos ahí en la etiquetera, las boletas están a la venta en la etiquetera, así que tú, si de verdad te apoyas, es comprando tickets, ya lo sabes. Alexis y Fido en El Mañanero. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras. Aquí.